Hola, soy el Dr. Sheldon Cooper y el día de hoy hablaremos de Deadpool y Wolverine. Un nuevo teaser fue presentado el día de hoy, en el cual destaca la participación de Victor Creed, mejor conocido como Sabertooth o Dientes de Sable, que de colmillos no destaca nada. Tal vez existe un dentista dentro del vacío. En fin, su aspecto pertenece a la saga original de X-Men 1 del año 2000. Y aunque la espera fue más de 20 años para ver a estos dos enfrentándose, lamento decirte que esto solo durará unos segundos. Ya que Logan lo descabeza enseguida. De hecho, en esta escena cuando Logan menciona ¿Quién es el siguiente? Fue después de terminar con Sabertooth. Y con esto ya serían dos ocasiones en las que este personaje pierde la vida dentro del universo de las películas. La primera fue durante el cómic precuela de X-Men 2 y en este momento te lo cuento. Un soldado va hacia la puerta de la oficina de Stryker en alguna base secreta, en donde le informa sobre el escape del sujeto 1033, a lo cual Stryker manda a su captura. Wolverine es enviado al lago Alcali por el Profesor X en una posible oportunidad de saber qué fue lo que le hicieron a Logan. Wolverine se despide únicamente de Rogue y le entrega su placa de identificación prometiéndole que volverá a la mansión. Wolverine tardará unos meses en llegar al lago Alcali en la motocicleta de Cyclops, en donde va a una tienda a pedir gasolina para la moto. La chica que administra la tienda le pregunta a Logan si tuvo un día de pelos, a lo que Wolverine se molesta y comienza a olfatear el hedor de dientes de sable. ¡Claro, de pelos! Esto es debido al exceso de vello de Logan. Por cierto, esta expresión viene a finales del siglo XIX en los burlesques, cuando las mujeres se desnudaban sin quitarse la parte de abajo. Cuando lo hacían, el show era definido como de pelos o que era muy bueno. Estos hombres peludos se enfrentan, revelando que dientes de sable lo estuvo siguiendo desde hace algunos meses para vengarse de lo sucedido en la isla del Estatua de la Libertad. Los dos continúan su lucha, en la cual literalmente se incendian en llamas, culminando con la victoria de Wolverine. Cuando ya iba a asesinarlo, Wolverine ve la placa de dientes de sable muy parecida a la suya, interrogándolo sobre esta placa, pero al parecer, dientes de sable tampoco conoce mucha información sobre ella. Los dos entonces van a un bar a discutir, sin saber que un equipo del agente de Stryker, mejor conocido como Hydra, los estaba siguiendo, comandados por un sujeto llamado Norris, quien fue el mismo que le informó a Stryker sobre la huida del sujeto 1033, el cual resultó ser dientes de sable, desencadenándose una batalla entre estos dos y todos los soldados de Hydra, realizando un movimiento especial llamado Maniobra 355, revelando que sus pasados estaban conectados. Dientes de sable sería paralizado por múltiples tardos del agente de Stryker, mientras que Wolverine fue atacado por un disruptor sónico, el cual lo puso inconsciente. Norris mandaría a los soldados a llevar a los dos mutantes al avión de vuelta a la base de Stryker. En el camino, dientes de sable se despierta en el avión y se libera de sus paralizantes, y va con Wolverine para despertarlo y hacerlo salir. Mientras examinaban el lugar en donde estaban, dientes de sable saca a Wolverine del avión en venganza de su caída del estatua de la libertad, afirmando que la información que él encontraría, Wolverine no se la merecería. Wolverine cae en picada en el Agualcali, en donde ve el avión del agente de Stryker y se a lo lejos. Tiempo después, el comandante Norris le informa a Stryker sobre el fallo de la repetición del proyecto de Arma X en Victor Creed, a lo que Stryker, como sospechaba el cuerpo de Victor, rechazaría el adamantium, a lo que le dice a Norris que tendrán que conformarse con un solo espécimen bien hecho, llamado Proyecto Dama Mortal. Lamento decirte que Tobey Maguire no saldrá, pero Monica Rambeau se hará acto de presencia, y el enfrentamiento entre Wolverine y Hulk se presentará en una versión extendida, porque la peli será estrenada dos veces en el cine. Adiós y pazinga.